Noticias Canal I Hacía referencia que en tiempos de dificultades, bueno, se abren las oportunidades, o tiempos de crisis, mundo de oportunidades, y yo te comentaba sobre el programa de nosotros rindiendo cuentas, de la semana pasada, que por cierto, a petición de muchas informaciones que nos llegaron por las redes, esta semana lo vamos a repetir, tiene que ver con el tema productivo, nosotros por ejemplo, el tema de los agregados, Yaracuía es un estado donde se produce uno de los mejores agregados de Venezuela, los agregados son la arena, la piedra, es decir, lo que se produce, se utiliza para la construcción, hoy solamente nos habíamos enfocado en el mercado propio de Yaracuía, en el mercado nacional, bueno, resulta que en estos tiempos de crisis y tiempos de oportunidades, se nos abren espacios para exportar, y estamos ya trabajando, ¿cómo? No solamente desde las gobernaciones, le digamos al presidente Nicolás Maduro, cuando tenemos un proyecto que requiere divisa, decirle presidente, requerimos divisa, sino que como también los gobernadores, los alcaldes, las empresas públicas, también nos enfocamos en miras de aprovechar nuestro potencial, visualizándolo en la exportación. Nosotros ya esperamos que en muy poco tiempo, no, en poco tiempo vamos a empezar a exportar arena, piedra, bloques de Yaracuía, sobre todo hay un mercado interesante en las islas del Caribe, y también estamos en uno de los proyectos importantes, que esperamos terminar en ocho meses, que es nuestra propia planta, fábrica de cementos en Yaracuía, y eso nos va a permitir una producción de 4.5 millones de sacos de cemento, donde no solamente te va a permitir satisfacer las necesidades de Yaracuía, sino también contribuir al resto del país con misiones tan importantes como la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo Otro y Color, para el sector privado, para el poder popular, pero también con miras de parte de esa producción vaya hacia la exportación. Entonces, yo pienso que esos son los grandes proyectos que en este momento, que con las condiciones que tenemos hoy en día, bueno, ya estamos pensando en generar un modelo productivo, donde las gobernaciones también se sumen, y no solamente quedarnos en el modelo rentista petrolero, y que a veces le dejamos toda la carga al presidente Nicolás Maduro. Así es, y en materia de educación, ¿qué se está haciendo en la entidad? Mira, nosotros continuamente, siempre, nunca hemos bajado la guardia, en primer lugar, de garantizar la educación, que solamente tú garantizar la educación y garantizarle toda la estructura que requiere el sistema educativo, en maestros, en profesores, y toda la infraestructura, ya es un logro importante. Pero recientemente, acabamos de inaugurar, por ejemplo, en Yaracuía, este año, hace aproximadamente un mes, la unidad de talento deportivo, una unidad que permite combinar dos cosas, ¿no? La formación académica del estudiante, pero también identificar a aquellos estudiantes con potenciales para el deporte. ¿En qué áreas específicamente? En las distintas áreas, en todas las disciplinas. Inclusive, nuestra unidad de talento deportivo está enclavada dentro de la ciudad deportiva, donde tenemos unas instalaciones para alto rendimiento. Tenemos hoy en día atletas que han ido ya a los suramericanos, que vienen desde las unidades de talento deportivo, que no solamente dejan bien en alto a Yaracuía, sino que también dejan bien en alto a nuestro tricolor nacional. Entonces, bueno, eso es uno de los temas importantes. Estamos construyendo varios liceos nuevos. A veces nos hemos afectado, y quiero decirlo acá, porque no podemos negar que no nos afectamos en nuestro proyecto, con el tema de la guerra económica, pero nunca nos hemos parado. O sea, nosotros, así sea verdad, en las condiciones de mayor dificultad, seguimos ahí rodilla en tierra, trabajando en la mano. Siempre hemos contado con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, con el apoyo del cuerpo ministerial, para que en conjunto, porque yo creo que ahí está la clave. Yo creo que la clave está en lo que el presidente dejó allí como un eslogan de campaña. Juntos todo es posible. En la medida que logremos mayor articulación, vamos a ir logrando la solución a nuestro problema e incursionar en nuevos proyectos que al final se traduzcan en bienestar para nuestro pueblo, sea de Yaracuí o el pueblo venezolano. Porque cuando hoy en día estamos hablando del Hospital de la Mujer y el Hospital del Seguro Social, ¿beneficiará también a las mujeres de otros estados? Eso beneficia. Nuestro hospital pediátrico Niño Jesús, que inauguramos en el 2011, que es el único hospital pediátrico que tiene una unidad de caumatología de quemados, la tenemos pacientes de todas partes del país, inclusive hasta nos han llegado pacientes de Colombia. Bueno, agradecido por haberlo tenido con nosotros acá en este espacio de entrevista de Noticias Canalí. Por supuesto, nosotros queremos agradecerle su presencia acá y estos minutos para rendir cuentas y también darle respuesta al pueblo yaracuyano sobre su gestión. Queremos, por supuesto, agradecerle porque tenemos un presente que nos trae por acá. Sí, yo quiero aprovechar la ocasión para reconocer públicamente, en primer lugar, al personal directivo de este prestigioso canal, al señor Ruperti, a su dirección general, a todo el equipo que trabaja en este canal, desde el personal obrero, administrativo, productores, periodistas, porque, bueno, siempre hemos contado con un gran apoyo para Yaracuy, no lo voy a decir para la gobernación, creo que es un apoyo que nos han dado para nuestro Estado. Y en el marco del aniversario del Día del Periodista, bueno, quisimos traerles personalmente, pues, esta placa en nombre, insisto, no solamente del gobierno bolivariano del Estado Yaracuy para el Canalí, sino en nombre del pueblo yaracuyano, del gentilicio del pueblo yaracuyano. Bueno, en nombre de todo el equipo de Canalí y, por supuesto, de la directiva, agradecemos su presencia y, por supuesto, este reconocimiento a todo este equipo de trabajo que con Mística hace posible a todos los venezolanos llevarles las informaciones pertinentes, agradecido y, por supuesto, la invitación continúa abierta acá para cuando desee venir a exponer y a rendir cuenta, por supuesto, no solo al pueblo de Yaracuy, sino a toda Venezuela en la gestión que estén haciendo en beneficio del país. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Yaracuy a la orden del Canalí y de todos ustedes. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros con esto nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. Por supuesto, la invitación siempre a que continúen disfrutando de la excelente programación que tienen preparada por acá, por Canalí.